El Valle del Pato El Valle del Pato Ricky Martin de que Robert Vargas Dando pelas Otra vez Un pato salió de fiesta Desde el Tegó a la capital Se lleva muchas mujeres Para poder disfrutar Se lleva muchas mujeres Para poder disfrutar El pato bailando mucho Le ha dado mucho calor El pato bailando mucho Le ha dado mucho calor Yo me adentro en mi laguna Paso mi día mejor Yo me adentro en mi laguna Paso mi día mejor El Valle del Pato El Valle del Pato Gózalo Pony Parache El Valle del Pato El Pato salió de fiesta Desde el Tegó a la capital Se lleva muchas mujeres Para poder disfrutar Se lleva muchas mujeres Para poder disfrutar El Pato bailando mucho Le ha dado mucho calor El Pato bailando mucho Le ha dado mucho calor Yo me adentro en mi laguna Paso mi día mejor Yo me adentro en mi laguna Paso mi día mejor El Valle del Pato El Valle del Pato Oye original Dice Ayu Erika La Pantera Rosa Quiere hablar contigo Díselo ahora La Pantera Rosa La Pantera Rosa El Pato llegando a casa Se encuentra medio asustado El Pato llegando a casa Se encuentra medio asustado Viendo a toda gente junta Se salió de garitao Viendo a toda gente junta Se salió de garitao El Valle del Pato El Valle del Pato Cosa lo diga el pocho Robert Vargas Grupo de Villa ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias!